Hola, bienvenidos a La Manzana Escéptica, un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú y dedicado a promover la ciencia, sus conocimientos y sus teorías en un idioma accesible a todos. Yo no soy Víctor García Belagunde, soy Javier Ponce y he secuestrado este programa porque la semana pasada fui invadido en mis estudios y ahora quiero saber realmente de qué se trata este programa, qué tan escépticos son. Hemos secuestrado a su principal conductor, lo tenemos acá con la cabeza cubierta y vamos a liberarlo. Víctor, estamos en Manzana Escéptica o en Testigo Escéptico en Manzana 13, estamos haciendo un producto transgénico. ¿Por qué manzana? Estamos hablando de la metáfora de la Biblia en la que cae la manzana o de la manzana del árbol de la ciencia, del conocimiento o de la manzana de Newton. El primer nombre fue Manzana Prohibida en realidad y nos juntamos con el grupo de la Sociedad Secular Humanista del Perú y comenzamos a tener una lluvia de edad y pensamos en la idea del génesis porque la manzana prohibida o el fruto prohibido es el fruto que está en el árbol de la ciencia, le llaman también el árbol de la ciencia o el árbol del conocimiento y eso es lo que hace que Adán y Eva abrieran los ojos y pudieran reconocer entre el bien y el mal y por eso fueron expulsados del paraíso, fueron expulsados por querer conocer, por tentar, por cuestionar. Ese es el espíritu que yo quiero recoger en el programa. Será una lucha larga y complicada cuando concentremos nuestras energías en aprovechar la riqueza de este planeta y en explotar las enormes posibilidades de la ciencia como el hombre jamás había soñado hasta ahora. Ojalá pudiera ver a los hijos de nuestros hijos en este mundo que ganaremos para ellos. Al principio se llamaba más una prohibida pero estaba asociado a cuestiones de internet como no sé, tiendas de artículos sexuales, de muñecas inflables y yo no tengo ningún problema que esté relacionado a eso, pero no era un hombre único. Claro. ¿Y por qué escéptico, no ateo y no agnóstico? ¿O cuál es la diferencia un poco entre los tres? Yo utilizaba la palabra ateo bastante al principio, pero tenía una connotación negativa asociada, hay estudios en Estados Unidos que un ateo está mal visto como un violador o un pederasta. Igual en el Perú, en una sociedad bastante religiosa. Y a mí lo que me interesa es divulgar ciencia, pero no cuestionar asuntos de fe, asuntos que tengan que ver con creencias que la ciencia no puede tocar, sino más bien meterme con esas doctrinas que pretenden ser científicas pero que no lo son. Entonces un poco pensé, este programa no va a ser antiteísta, no va a ser ateo, no me interesa confrontar la religión, las creencias personales, pero sí me interesa meterme con esas personas que dicen hacer ciencia y le miren al público y en realidad están vendiendo aceite de serpiente. Es importante porque la presencia de la ciencia y en general del discurso científico en los medios de comunicación y en los discursos culturales es muy poco, ¿no? Es muy poca la presencia, es casi como que se hace referencia generalmente a las cosas sobrenaturales, a la magia, pero la ciencia en sí es un tema poco abordado. Hay mucho más pseudociencia en los medios que ciencia, se valida más a la astrología, la homeopatía y las secciones de ciencia están relegadas a partes de programas, a partes de periódicos. A veces los artículos de ciencia aparecen en cultura, entonces no hay un entendimiento completo de lo que es la ciencia. Normalmente se piensa que la ciencia es para niños y uno va a comprar un libro y si pregunta por libros de ciencia es una zona de niños, o sea no hay libros de ciencia para adultos. ¿Cuál es la elección a la hora de definir el tipo de lenguaje que utilizas para la difusión científica que es distinto del lenguaje que se usa para la investigación científica? Siempre he querido desde principio hacer una distinción entre lo que es divulgar ciencia y hacer ciencia, ¿no? Entre lo que es presentar el contenido científico de una manera resumida, sintética, sin traicionar la idea central. Y así las personas quieren ahondar en el tema, lo pueden hacer y pueden encontrar más detalles, ¿no? Pero no es un programa para volverse experto en nada, sino es un programa para desmentir algunas prácticas no científicas y también para inspirar a personas en la ciencia y que eso, digamos, los incentive a meterse a internet, a leer Wikipedia, a ver videos en YouTube, informarse un poco más y tal vez seguir una carrera de ciencias, ¿no? Si están en la etapa que tienen que elegir una carrera, puede ser que a veces estos documentales o esas entrevistas o el conocer a una persona que estudia lo mismo que él quisiera estudiar, ¿no? Y que está contento y es una persona de éxito. Referentes genuinos de una vida completa y no una vida, digamos, trivial, frívola, superficial. Aquí está. La carta no falla. El tarot no miente. ¿Qué cosa me da ante ti? ¿Qué cosa? Silencio, testaruda, que estoy en trance. Porque parece que nos sentimos más atraídos por lo sobrenatural. ¿Por qué hay ese atractivo? ¿Por la magia? ¿Por lo mal? Yo creo que hay esa necesidad de descubrir, de sorprenderse y de descubrir. Y es más fácil sorprenderse con el misterio, con lo que uno no sabe y con lo que uno pretende saber. Porque sorprenderse con la ciencia requiere de cierto estudio, ¿no? Tienes que entender lo que es una teoría científica para poder especular sobre otras posibles teorías. En cambio, el ver los expedientes X en televisión no se requiere de mucha información científica. Y hay atrás mucha flojera, ¿no? Lamentablemente una vez más nos explicamos la conducta humana a través de la flojera. Tendemos a saltar rápidamente a lo sobrenatural. Si me voy a dormir y de repente escucho un ruido, escucho que me llama mi abuelo y mi abuelo está muerto, pienso automáticamente que es el alma de mi abuelo que me está llamando y cómo es especular sobre eso. Pero ese debería ser el último paso, ¿no? Antes de saltar a existe un alma ahí afuera flotando que de alguna manera puede producir sonido, siendo el alma inmaterial, ¿no? Madame Titi, mi esposo muerto. Siento una presente. Amor, ¿estás ahí? Cállate, que acá la única bruja soy yo, imbécil. Y venos a joderme en mi morada. Perfecto. Vamos a hacer un pequeño primer corte y vamos a entrevistar a Paola, otra de las integrantes del equipo de Manzana Escéptica. Ya, está amarrada por ahí, seguro. Está amarrada, pero tenemos unos asistentes que la van a colocar en la silla directamente, que no es eléctrica, pero si finalmente ustedes no terminan cumpliendo las expectativas, los ejecutaré. Amarrada bien que Cecil escapara. Eso han dicho, eso me han dicho. La gente lo come menos. Mis colegas y yo creemos que la humanidad puede escapar de la aniquilación, porque pase lo que pase, la vida podrá preservarse en lo más hondo de la Tierra. No dudo que tengan buena intención. ¿Ten buena intención? Pronto nos llamarán idealistas y soñadores. Así no arreglará nada, doctor. El mundo entero no tiene arreglo. Ok, Paulita, ¿cómo estás? Bien, gracias. Es refrescante ver a una mujer en la ciencia. No solía suceder. Tú eres bióloga molecular de la Universidad Cayetano-Aribe. Y eres una persona que tiene además una participación muy importante en una página web que se llama Science Bytes. Sí. Cuéntame sobre eso. Science Bytes lo que hace, su objetivo es trabajar con la divulgación en ciencia. Elaborar artículos cortos de 150 palabras como máximo que nos permitan también a nosotros sintetizar la información de manera más práctica, sin muchos tecnicismos, de una manera que cualquiera pueda entenderla. ¿Cuál es la importancia de la rigurosidad en el proceso de la investigación científica? Tomando en cuenta que ninguna verdad es absoluta, ¿no? Siempre la ciencia está avanzando, se está actualizando y también han habido casos donde se han revelado algunos estudios que son bastante increíbles pero que al final no tenían verdades muy sustentadas y más que nada se hacía por un tema de intereses en obtener algún tipo de premiación o reconocimiento. Al someter a nuestros animales de laboratorio a un nuevo medio, esperamos reunir importantes datos científicos. Cuando tú en tu familia les anuncias que vas a estudiar biología, que vas a estudiar ciencias, ¿cuál fue la reacción? Porque me imagino que la gente normalmente hubiera esperado que te dedicaras a otra cosa. ¿Cuál fue la reacción? Mi papá tenía deseos o reflejaba sus gustos por las ciencias en mí y me decía sería bacán que estudies una carrera así, que puedas agilizar el crecimiento de los árboles, el tema de reforestación. Pero la verdad yo no lo había interiorizado tanto hasta el quinto año secundario más o menos que recibimos una visita en mi colegio de la Cayetano Heredia y ahí como que dije, ¿por qué no? Eso podría haber sido el momento en el cual tú decides y tú te conviertes o aceptas ser una persona escéptica y científica. También vengo de una familia con una cultura religiosa muy fuerte y muy instaurada. Yo también he sido creyente mucho tiempo, pero también poco a poco empecé a cuestionarme. Imagino que desde ahí empezó mi escepticismo. Cuando uno descubre su vida religiosa, dice que ve la luz, ¿no? Tú viste la oscuridad. Bueno, o sea, sentí que ya no estaba conforme con ello, que las cosas no me cuadraban. Y también empecé a informarme más, a leer más, a crearme una idea propia realmente de las cosas que están en nuestra realidad. ¿Cuáles crees que son los obstáculos que tenemos para hacer difusión científica? Hay poquísimos espacios donde los científicos puedan dar charlas, pero para gente en general. O sea, no solo a científicos o gente afín a la carrera. ¿Cree que vaya a funcionar el experimento? Eso espero, pero no sabré hasta probarla. Por eso lo llaman experimento. Porque también la gente cuando ve una charla de ciencia o una charla de otra índole, prefiere irse, sobre todo a las pseudociencias, ¿no? Sin embargo, sí hay referencias de ciencia y de científicos y de experimentos científicos en dibujos animados, por ejemplo. Como algo más lúdico, algo que se hace y, no sé, sale polvo verde y es como que, wow, mira, qué interesante. Pero no ahondan en el tema. No son burbujas, tampoco rayos. Hacemos magia investigando. Mézclalo, activalo. Agítalo, culmínalo, trabájalo, adórnalo. ¡Ah! Bueno, hay que probarla. Claro, y para la gente seguramente la explicación científica le resulta decepcionante. Sin embargo, es mucho más apasionante, ¿no? Sí, es increíble cómo hay tantos factores que están influyendo y, de hecho, con los cuales convivimos constantemente, solo que los pasamos por alto. O sea, de por sí ya es impresionante cómo ocurre el movimiento de la Tierra, por qué el oleaje varía en temporadas, cómo la luna de verdad influye en ello. Respuestas más impresionantes a veces, pero la gente, como te digo, simplemente nos interesa en ahondar más en ello. Soda. Mentas. Una ley lamentable que, en general, nos habíamos quedado en ese espacio. Muchas gracias, Paula. Gracias. Conversamos. Doctor Trónico. Bueno, estás un poco desarreglado porque acabamos de soltar las sogas. Has estado maniatado. Maniatado. Atado de manos. ¿Por qué Doctor Trónico? ¿Cuál es el significado de...? Quería juntar dos temas que a mí me gustan, que es la ciencia y la tecnología. Entonces, Doctor está muy ligado a la ciencia y trónico porque electrónico, dije. Tú estudiaste Derecho y estudiaste después de Administración. Fuiste fundador de la revista de investigación jurídica Atina de la Universidad de Lima y fundador del Círculo de Estudios de Derecho Administrativo de la Universidad de Lima. También has formado parte del Círculo de Astronomía. Hay una cosa que me llama mucho la atención. Tú vienes del Derecho. El Derecho es una disciplina que depende del acuerdo humano. Es un contrato social que varía de sociedad a sociedad, varía según la cultura y varía con el tiempo. Con el tiempo se va perfeccionando o se va degradando el acuerdo que tenemos de qué cosa es legal y qué cosa es ilegal y qué cosa se permite y qué cosa no. Luego pasas a la ciencia. La ciencia no depende de un acuerdo social y la ciencia tampoco varía con el tiempo. Es decir, la ley de la gravedad funciona aquí en Turquía hace 100 años y dentro de 50 pasa funcionando igual. La explicación varía, pero... La explicación varía. Varía la teoría, pero digamos que la realidad sigue siendo la misma. ¿Qué pasa? Que no es que salí de una para entrar a la otra. En realidad siempre he estado ligado a la ciencia. Siempre me ha apasionado leer de temas científicos, descubrimientos, noticias, aprender un poco de todo. O sea, tengo una manía de que siempre que veo algo que no entiendo bien, lo tomo nota y pues en la noche comienzo a explorar en internet, entro a Wikipedia, termino en otra entrada. Te pierdes por ahí. Y me pierdo completamente. Busquemos en Wikipedia, Madame Titi. ¿Qué crees que estoy haciendo? Clic, clic y más clic, pero no hay nada. Puro floro barato. Palabrería vacua. ¡Nada que nos sirva! Tú has hecho stand-up comedy y has representado al Perú en dos congresos internacionales. Sí. ¿Cómo te ayuda el stand-up comedy para pararte frente a una cámara y difundir ciencia? Yo creo que la ciencia no debe estar separada del entretenimiento. O sea, realmente si nosotros podemos ligar estas dos cosas, de hablar de algo súper interesante, como ahora Paula decía, ¿no? Los movimientos de la tierra y bromear en el camino, creo que podemos llegar a muchas más personas que si solamente hablamos de la física detrás, la matemática y todo, digamos, la parte científica, ¿no? Hay una idea en las películas de ciencia ficción de la ciencia que va a resolver un poco todos los problemas de la humanidad y que nos va a convertir en un mundo mejor. Yo creo que eso es parte de cómo la sociedad ha evolucionado. Porque antes se recurrían al curandero, al chamán del pueblo, luego a la religión. Y además la ciencia hoy está abarcando ese papel, demostrando que tiene respuestas, ¿no? Y que ahí basó mi escepticismo, ¿no? Un escepticismo muy científico. ¿Cómo llegas a ser escéptico? Por ser curioso, yo desde chico, yo me portaba bastante bien. Mi mamá no la pasaba mal en ese sentido, pero le preguntaba de todo. Todo le preguntaba y mi mamá, bueno, mal que bien, se las arregló para decirme que averigüe, que pregunte, que lea, que las enciclopeas, los libros antiguos, porque hablamos de una época antes del internet. ¿Tambiejo eres? Eh, cosecha 84. Esta curiosidad me hizo pasar por meterme en la religión, por investigar sobre, en pseudociencias, por buscar si los cristales tenían energías. O sea, la curiosidad, cuando uno está desarrollando su conocimiento, te hace pasar por muchas cosas. Algún día verás quién manda a quién, bruja infecta. Hacer escupido en ensalada, maldita. ¿Pero cómo lo sabe? Me lo dijo un pajareto. No sé, los imanes en el cuerpo te pueden curar, no tienen cómo saberlo, pero una vez que entras a eso, que averiguas y que estudias, tomas una decisión y ahí te das cuenta, bueno, en ese caso, no sé cómo se llaman los imanes, es una pseudociencia. Yo creo que ahí nace el escepticismo, de la curiosidad, del investigar y de darte cuenta que el mundo está lleno de farsantes, a quienes muchos escuchan, y de gente que habla con ciertos estudios y preparación y que a pocos escuchan. ¿Y llegaste a usar estas pseudociencias, llegaste a aplicarlas, a formar parte de esto? No formé parte, aunque en algún momento sí me metí a un curso online de una pseudociencia, pero no soporté el... ¿Pero te pusiste imanes, te tomaste algo con flores de Bach o cosas de esas? Compré cristales de chico, compré cuarzos y muchas cosas, pero duraron muy poco esas etapas, porque cuando tratas de investigar sobre eso y tratas de entender, te das cuenta que están basados en nada. A mí me había informado que tú te habías convertido en científico el día que probaste la urinoterapia, y dijiste, no, ya, esto es el límite. Tú sabes que yo recuerdo muy bien en los 90, había programas en Televisión Nacional, tampoco había cable en esa época, empezando en los 90, donde hablaban de la urinoterapia, y lo recuerdo claramente, y había urólogos que decían que pues tiene propiedades y todo. Pero un poco de lógica, ¿no? Si es un agua que el cuerpo se desecha. Pero mira, es interesante, ¿no? Yo recuerdo que siempre que se habla de urinoterapia, hablan de que hay médicos urólogos que la recomiendan. Y ya ahí te da cierta autoridad, que independientemente a si tienen razón o no, impactan, ¿no? Habría que ver cuál fue la motivación de esos urólogos para especializarse en urología. Y encontramos ejemplos más. Sí, si uno escarba un poquito puede encontrar la normalidad. Sí, por supuesto. Exacto. Ahora, la normalidad no es tan atractiva, ¿no? Siempre lo que se entona a veces llama más la atención, entonces... ¿Sigues queriendo ser astronauta? Me encantaría. Me encantaría llegar al espacio. Eso definitivamente. Pero yo creo que me gusta mi rol como divulgador científico. Me encanta cómo podemos llegar a la gente tratando de masticar un poquito lo que es bastante complicado, inclusive para los que ya tenemos quizás un poquito más de experiencia en eso, y dárselo a la gente en un mensaje que puedan no solamente entenderlo, sino como decía Víctor, que la gente luego quiere investigar más y quiere aprender más. En el espacio lo veo muy parecido. O sea, el espacio es una frontera, como dicen en Star Trek, que la siguiente frontera tenemos que llegar a ella, tenemos que convivir con ella. Y yo creo que cuando te gusta la ciencia y la tecnología, quieres ver el futuro ya. Entonces, el espacio es el futuro. Muchas gracias, Alessandro. Vamos a pasar a un pequeño clip de una película antigua que de una niña que me ha hecho acordar a ti. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué es un cañón espacial, eh, bisabuelo? Son muchos cañones uno dentro del otro, y cada uno dispara a su vez al siguiente. Que la cápsula que disparan finalmente es enviada fuera de la Tierra. Me gustaría volar hasta la Luna. Bueno, todo llegará. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, he sometido a tus invitados a un pequeño interrogatorio. ¿Y qué opinas? ¿Cuál es tu evaluación del panel? Yo no doy mi veredicto hasta terminado el juicio. No puedo adelantar opiniones, como dicen los jueces. ¿Merecemos continuar? Sí. Aquí tenemos una manzana que nos está un poco dando la imagen y la guía hacia dónde avanzar. Y estoy acompañado de tu libro, tu último libro, La genética de Dios, que me pareció un grandísimo aporte a la divulgación científica en este país, cosa que no sucede. Fuera de los ámbitos académicos no hay divulgación científica. Y es un libro que ya han pasado algunos meses de su publicación y sigue estando en las mesas de novedades de las librerías. Te conozco hace 21 años. Nos conocimos como el año 97. Y mi primera impresión contigo fue que eres una persona insatisfecha con el discurso que te daban los profesores. Tenías una postura crítica y una búsqueda de un nuevo conocimiento. Tiempo después, cuando estás en la divulgación científica y en la investigación, creo que a ti te podría definir la búsqueda del conocimiento. Creo que a los buenos profesores, a los que de verdad les interesaba enseñar, les caía bien, me parece. Porque nos quedamos conversando sobre los temas. Veían que tenían un interés en el tema, no en la nota. Pero a los profesores que solamente querían dictar e irse, obviamente les caía pesado porque los retenía. o los hacía avanzar más lentos, con mis preguntas incómodas. Con el tiempo, ese mismo interés te llevaba a la aventura. Tú te has recorrido todo el país, con todo, era tu frase. Siempre he querido vivir al máximo. Y la manera de vivir al máximo puede variar a acuerdo a tu filosofía. Entonces, ¿de qué manera tú puedes vivir al máximo sin quemar tu motor? No es como un carro que puedes pichicatear, pero también si lo fuerzas mucho no llegas muy lejos. Y yo he encontrado que una vida medianamente austera, o sea, no se requiere mucho para ser feliz, creo. Y yo he ido poco a poco dejando otras actividades y cada vez me dedico más al tema de la enseñanza en las universidades y en la regulación. ¿Cuál es la importancia en tu vida en general del pensamiento crítico? Me ayuda a tomar decisiones. Yo creo que es bastante saludable ante cualquier creencia, sobre todo las extraordinarias que te plantean, tener una mirada crítica. Cuestionar las ideas antes de adoptarlas, porque ahí uno va a tener que defenderlas en un momento. O esas ideas pueden causar estragos, si es, por ejemplo, la urinoterapia. Claro, si es una cuestión que te causa mucho placer, el golden shower y todo, que te orinen, te causa placer, de ahí te lavas, ves la manera de infectarte. Pero si estás pensando que eso te va a curar, tal vez de una enfermedad importante como el cáncer, no va a pasar, ¿no? Claro, puede haber gente que abandone la terapéutica clásica científica por abrazar estos métodos alternativos que les ofrecen la solución que por supuesto no va a llegar. Y no son inocuos. Así uno no abandona la terapia científica, porque uno le está dedicando tiempo y recursos a unos métodos que no han sido validados, ¿no? Y que podrían interferir, porque a la hora que uno está tomando estos brebajes, las hierbas son drogas y generan interacciones. Pueden, por ejemplo, ser antioxidantes. Y para la quimioterapia se requiere cierto nivel de oxidación. Entonces el médico no conoce las interacciones de la cantidad de drogas que hay en estas hierbas, la cantidad de moléculas que pueden interactuar. Entonces mejor es no tomarlas. ¿Cómo te convertiste en escéptico? Fue todo un proceso, porque yo quería ser cura. Pero era bastante crítico de lo que veía en mi colegio, de cómo eran las personas. Y encontré en el ambiente de la parroquia un ambiente no superficial, no frívolo, donde se podían hablar de cosas que yo consideraba importantes. Por ejemplo, salvar al mundo. Creo que es una tarea importante. Pero en adolescencia tuvo una etapa de fervor que avasalló la razonabilidad, por así decirlo. ¿Qué técnico para hablar de la rechuga? Algo así, ¿no? Edúcate, la vieca. Que hay un mundo más allá del dinero. La cultura. Lee un libro. Aunque sea pirata. Uno de los primeros cambios de mentalidad fue leer la Biblia, ¿no? Leer todas las atrocidades, las injusticias. El libro que me regalaste, ¿no? Las mentiras fundamentales de la Iglesia Católica, ¿no? Y comencé a tener la idea que no debería haber ningún sistema, ninguna doctrina que esté por encima de la crítica. Cuando te enamoras de alguien y tienes todo este enamoramiento y solamente ves las cosas buenas, y de ahí cuando pasa el enamoramiento y puedes tomar distancia y ver la cosa más racional, te das cuenta que no puedes vivir con esa persona. Igual pasó con el tema de la religión, ¿no? La reacción de tu entorno, ¿cómo fue? Me imagino que no lo deberían haber tomado muy bien. Mi familia estaba preocupada. Obviamente quería que me case, que tenga una familia y no que sea cura. Y eso me ayudó, me dio cierta perspectiva. Entonces comencé primero con la idea de que no quería ser cura, de que quería casarme, pero seguir siendo católico. Luego pasé a la idea de que podría ser espiritual, pero no católico. Y comencé a explorar otras religiones. Me interesó mucho más el budismo, porque en el budismo en realidad en su esencia es una filosofía, una filosofía de vida donde uno podría ser ateo, ¿no? En su definición también, ¿no? Porque todas las religiones se supone que son reveladas, revelaciones de un dios a los hombres a través de alguno de los profetas o de los enviados. Claro. Y sin embargo aquí no hay un dios que revela nada. Es una persona que descubre un mecanismo espiritual de mejoramiento de su propia esencia humana, ¿no? Claro, no hay este dios personal que establece reglas de conducta y establece una penalidad, y sobre todo omnipotente, ¿no? Y omnisciente. Imagínate, estás yendo al baño limpiándote, está dios ahí mirándote, ¿no? En todo el tiempo está mirándote dios. No, además hay una cosa muy genial del budismo que está colaborando con las últimas investigaciones de la neurología. El mismo Dalai Lama dice que el día que la ciencia descubra algo que va en contra de los textos budistas habrá que reescribir los textos budistas. Esa es una actitud que no tiene ninguna otra religión. El mismo Buda, ¿no? Tiene una frase famosa, ¿no? Que dice, más o menos, como que cuestiona lo todo y solamente acepta lo que esté de acuerdo con tu propia racionalidad, con tu propio sentido común, a pesar de que sea algo en contra de lo que yo diga, ¿no? Claro, el mismo dice debería haber tantas religiones como hombres hay en el mundo. Es decir, que cada quien un poco desarrolla su propio camino, espiritual, ¿no? Has visto demasiados dibujos animados. La típica escena del angelito y del diablo. Por favor, modernízate y a mucho Disney Channel. Mañana mismo arranco el cable. En tu Facebook tienes una imagen que es icónica y muy significativa. ¿De dónde sale esa imagen? Es una película que me gusta mucho que es 2001 y 16 del espacio. Al principio aparecen los primates de los que todos descendemos y donde uno de repente se da cuenta de que puede utilizar un hueso para romper otros huesos y llegar a la médula. Esa imagen, la imagen de mi perfil capta el momento de la generalidad, de la utilización de la primera herramienta. Y después del descubrimiento de la herramienta, porque estaban que se morían de hambre, comenzaron a cazar a los animales que caminaban alrededor de ellos. Claro, porque hay una imagen insertada mientras va rompiendo este esqueleto del animal muerto, del animal vivo. Como que se da cuenta que esto también podría ser un animal vivo y descubre el primer arma. Esa es esta dicotomía. ¿Es una herramienta o es un arma? Y eso pasa con la ciencia. La ciencia no te dice cómo utilizarla. Puede ser utilizada para el bien o para el mal. Bueno, así sucedió en la evolución. Durante miles y millones de años las especies han sobrevivido matando a otras especies sin tener que sobrevivir ellas. Y contra más eficiente sea se matara al otro, igual la especie humana. Cuando éramos suficientes en el planeta y comenzó a faltar espacio para todos, comenzamos a matarnos entre nosotros. Y el que tenía la mejor tecnología ganaba. Eres psicólogo. Sí. Yo también. Y me imagino que desde el comienzo tanto tú como yo hemos tenido que enfrentarnos en múltiples ocasiones a los prejuicios de la gente respecto a nuestra profesión. Que si es ciencia, que si no es ciencia, que se la confunden, que lo que estás haciendo podría hacerlo cualquier día gratis, que mejor voy al cura. Claro, al barman. ¿Qué le falta a la psicología para ser considerada seriamente una ciencia? Tenemos que recuperar nuestro espacio. Somos como los reyes católicos y tenemos una península invadida por árabes. Tenemos que expulsarlos. Y eso incluye distinguir, o sea, trazar la línea dentro de las disciplinas terapéuticas, dentro de las terapias habladas, cuáles son psicología y cuáles son cualquier otra cosa. Por ejemplo, el psicoanálisis. El psicoanálisis no es psicología. No hace siquiera mediciones, no desarrolla constructos, no hay psicoanálisis experimental. Tiene que haber acuerdos sobre conceptos fundamentales y sobre teorías fundamentales. En ciencia no puede pasar eso. Vamos un poco cerrando para hablar del programa de Manzana Escéptica. ¿Cómo eliges los temas? Yo leí el libro de la magia y la realidad de Richard Dawkins que cada capítulo es una pregunta. ¿Qué es una estrella? ¿Qué es el sol? Preguntas fundamentales de las teorías que más me interesan. Por ejemplo, me interesa la mecánica cuántica, me interesa la teoría de la relatividad, que el tiempo sea relativo, me parece fascinante, por ejemplo. La mecánica cuántica también, que las partículas puedan estar en dos lugares al mismo tiempo, me parece fascinante, que puedan aparearse a la distancia, intercambiar información de manera instantánea, me parece fascinante. La materia oscura, todas esas cosas, los agujeros negros, la astronomía, me parece fascinante. Lo que he hecho es, muy egoístamente, seleccionar los temas que a mí me parecen fascinantes y que yo creo que son fascinantes para la mayoría. Tengo que correr el programa cada semana y conseguir un invitado cada semana. Así que, desde acá, llamo a todo el mundo que me escriban, por favor, si tienen personas o que conozcan personas o si son personas ustedes acreditadas, o sea, que tengan una maestría, un doctorado, una investigación, un paper importante, que me escriban para divulgar una teoría científica dentro de su ámbito de investigación. Siempre y cuando yo te devuelva tu programa. Claro, todavía no te lo he vuelto. ¿Qué proyectos? Si es que te devuelvo el programa. Si me devuelves el programa, pienso continuar. Me gusta ser alumno, me gusta estudiar, y la excusa para seguir siendo alumno y seguir estudiando es siendo profesor, porque el profesor tiene que ser el mejor alumno de la clase. Y con el programa he descubierto que puedo llegar a mucha más gente. En la clase puedo llegar a 40 personas, en una charla tal vez un poco más, pero en un video en YouTube, en Facebook, puedo llegar potencialmente a miles de personas. Yo te agradezco el trabajo de difusión científica que estás haciendo porque la verdad que somos víctimas de la magia oscura y de las tonterías y de las creencias sobrenaturales y se nos persigue, se nos discrimina, se nos ataca, amparados en textos caducos y absurdos que ya no tendrían que tener ninguna validez. Entonces, el trabajo que haces se agradece. La estructura de tu grupo me parece, además, que ha llegado, no sé si de manera intencional o por suerte, a juntar las tres características importantes que debe tener para mí la ciencia. Con el doctor Trónico tienes un entusiasmo, ¿no? Básicamente es una persona con un entusiasmo por lo que está haciendo. Y yo encuentro en Paola el rigor que debe tener todo estudio científico, ¿no? Todo trabajo científico. Y en ti encuentro la búsqueda del conocimiento, ¿no? Que también un poco juntando los tres elementos, yo creo que los tres elementos construyen una buena orientación científica. Entonces, creo que podemos dictar sentencia. Sí, yo creo que hacen un muy buen trabajo, estoy muy contento. En realidad, ellos trabajan todas las semanas y tienen que preparar los temas, ¿no? Entonces, como dice el juez de Tres Patines, ¡Tome nota, secretario, que voy a dictar sentencia! ¡Venga, la sentencia! A ver. No sé si te acuerdas que el tremendo juez de la tremenda corte dictaba sentencia en rima. Este caso es tan confuso, tan complicado y tan raro que el juez no pone reparo en que se quede inconcluso. Tengo la sentencia en rima, espero que no parezca una canción de Arjona. Habiendo escuchado las partes, voy a dictar sentencia. Todo sea por la verdad, por el rigor y la ciencia. Una manzana escéptica no nos guía hacia el destino, nos muestra la actitud mental para enfrentar el camino. Por lo arriba expuesto, por lo abajo señalado, porque no existe el infierno ni tampoco el pecado, devuelvo al programa a Víctor y a su entusiasta equipo y que sigan luchando con la ignorancia de todo tipo. He dicho. He dicho. Tazo cerrado. ¿Me devuelves el programa? Te devuelve el programa y te devuelve la manzana. Gracias, Javier. ¿Puede usted sentarse y por favor despedir el programa? Bueno, ya tengo de vuelta la manzana y el sitio de conducción. Muchas gracias por seguirnos. Hemos pasado ya la valla, hemos sido secuestrados y liberados después de haber probado nuestra validez. Así que espero que nos sigan en las redes, en los medios, que me escriban para sugerencias, pueden mandar sus audios y sus denuncias de pseudociencias y las podemos poner en el programa. Mi nombre es Víctor García Belaunde y esta fue una edición más de La manzana escéptica, un programa promovido por la Sociedad Secular Humanista del Perú y por Testigo 13. Ahora estamos en los estudios de Testigo 13 y por J.D.PIC, Florida. Chau. Chau.